Muy bien, con la campaña Soy Inmigrante, Estrella TV marcó durante todas estas semanas una huella imborrable en el proceso que culminó con la orden ejecutiva de Barack Obama. La plegaria fue escuchada. Que tengan ustedes una muy buena noche. Nuestras familias van a poder dormir un poquito más tranquilos. A tener una seguridad mejor. Es una esperanza y un sueño cumplido. Todos tenemos la oportunidad de hacer nuestras vidas donde logramos, por generaciones. Algo que de verdad lo pedíamos. Me da mucho gusto. Me beneficia porque tengo un hijo ciudadano americano y que él tiene derecho de estar acá. Muy bien, con la campaña Soy Inmigrante, Estrella TV marcó durante todas estas semanas una huella imborrable en el proceso que culminó con la orden ejecutiva de Barack Obama. La plegaria fue escuchada. Que tengan ustedes una muy buena noche. Nuestras familias van a poder dormir un poquito más tranquilo. A tener una seguridad mejor. Es una esperanza y un sueño cumplido. Exacto. Todos tenemos la oportunidad de hacer nuestras vidas donde logramos, por generaciones. Algo que de verdad lo pedíamos. Me da mucho gusto. Me beneficia porque tengo un hijo ciudadano americano y que él tiene derecho de estar acá. Me beneficia porque tengo un hijo ciudadano americano y que él tiene derecho de estar acá.